Dani ya ha creado su propio coctel. Me interesó por cómo es el mundo detrás de las barras, los cocteles, la historia de las bebidas. Y pues ya he adquirido conocimiento y mediante mis tutores fui a un evento nacional de coctelería, Batman Junior, el cual cogí este tercer lugar. Cuando empecé no tenía ni coctelera, ni cucharillas de espiral, nada. Cuando yo llegué yo fui uno de los fundadores y llegó bastantes utensilios, medidores, todo lo de un barco. Las posibilidades que dio a su escuela el Politécnico José Gregorio Martínez de Cienfuegos, el proyecto para el fortalecimiento de la formación profesional de los jóvenes en la educación técnica, en alianza con el turismo, ha potenciado el desarrollo de su oficio. Hace dos años comenzó esta colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Ministerio de Educación, que en esta central provincia ha aportado equipamientos para las especialidades de servicios y construcción. Las mujeres también podemos estudiar y siempre han dicho que es una carrera para hombres, y ahí me gustó y por eso la pedí. Me gusta la carrera y porque en un futuro pienso superarme y ser una arquitecta. Equipos que incluirán en breve una máquina para hacer bloques permitirán producir aquí materiales de forma cooperada con la pequeña empresa privada ConstruSur que se emplearán en la mejora de otros centros educacionales. Tales empeños comprobó el representante residente del PNUD en Cuba, señor Fernando Hidalgo del Castillo. Lo que nos permite este proyecto es intentar trabajar con la población joven de los territorios, asegurarnos también que somos capaces de articular iniciativas de formación como esta con estrategias de desarrollo local y por lo tanto responder también a otras prioridades que el gobierno ha identificado desde el punto de vista del desarrollo territorial del país. Dos laboratorios de informática y uno especializado en inglés, otros cinco provistos de útiles utensilios y equipos para alcanzar habilidades básicas en alojamiento y recepción hoteleras, servicios gastronómicos, elaboración de alimentos, técnicas comerciales y un aula especializada en belleza llegaron gracias al aporte de la Agencia Suiza para el Desarrollo, COSUDE. Estamos creando competencias, creo que si tenemos en cuenta el momento socioeconómico del país nos parece fundamental poder ofrecer esperanza a los jóvenes y la esperanza a los jóvenes viene a través del acceso al trabajo y el acceso al trabajo viene a través de poder identificar cuáles son esos nichos donde hay más oportunidades. Un proyecto que ya en su segunda fase hasta 2024 ha elevado la calidad educativa del Politécnico preparando a más de mil jóvenes para insertarse en el mercado laboral de sectores prioritarios en Cienfuegos. Inmari Barcia, Notisur.